El Colegio de Abogados de la República Dominicana acude hoy al Congreso a denunciar de manera formal al Senado de la República y a la Cámara de Diputados los apretos tendentes a sabotear el proyecto de ley de extinción de dominio mediante la implementación de procedimientos inconstitucionales en su aprobación con el propósito de evitar que en la República Dominicana se persiga el patrimonio ilícito originado como consecuencia de la ilusión fiscal por parte de empresarios delincuentes que se llevan del dinero del pueblo millones y millones de dólares cada año a paraísos fiscales. Además se pretende evitar que esta sociedad recupere el dinero producto de la corrupción administrativa, producto de la corrupción empresarial, producto del narcotráfico con el solo propósito de garantizar impunidad. Lamentamos como institución que se esté tratando de confundir a la opinión pública con un falso apoyo, falso apoyo que consiste en hacer entender que se apoya dicho proyecto pero mediante un procedimiento nulo para que luego el Tribunal Constitucional pues lo declare no conforme con la Constitución tal y como aconteció con el Código Penal. Advertimos a la clase política que esta sociedad está vigilante, que el colegio está vigilante y no permitiremos que se estafe a la opinión pública. ¿Tiene usted algún sector específico que esté tomando cada tribunación de la sociedad? Todos los sectores de poder que están impulsando la aprobación de la ley mediante el procedimiento de leyes ordinarias, cuando todos sabemos hasta los estudiantes de derechos que es una ley orgánica, en primer lugar porque es versa sobre el derecho fundamental a la propiedad y en segundo lugar porque además consagra el establecimiento de jurisdicciones especializadas. Todo aquel que está propugnando por la violación del procedimiento constitucional de aprobación de la ley sin las dos terceras partes de los presentes está complotando con el propósito de evitar que en la República Dominicana se persiga la ilusión fiscal, se persiga la corrupción administrativa, los bienes que lo producen y se persiga los bienes ilícitos producto del crimen.